¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una súper recomendación de unos productos muy buenos que me han estado gustando mucho, así que se los quiero compartir. Son esponjas de la marca Beaple, son de diferentes modelos y ¿por qué se los quiero recomendar? Hay veces que uno cuando es principiante no sabe qué esponjas utilizar, qué esponjas comprar o como para qué sirven, así que en este video les estaré explicando más o menos cómo las pueden utilizar. Bueno chicas, si notaron yo tengo dos esponjas, una es circular plana y la otra es ovalada plana. ¿Para qué te pueden servir estas esponjas? Bueno chicas, estas esponjas te pueden servir para terminar tu base. ¿A qué me refiero? Aplicas tu base, la barres con una brocha y la terminas con una esponja. Esto sí es muy importante para que te dé un acabado pues parejito y se vea bonito, ya que si nada más la barres con la brocha se llega a ver como esos rayoncitos, entonces es muy importante terminarla con esta esponja. Ahora chicas, ¿para qué les pueden servir los quesitos? Para muchas cosas, ya sea para maquillajes de fantasía o etcétera, pero yo la utilizo para aplicar base o correctores cerca de lugares que es difícil aplicarla con una esponja grande, como por ejemplo abajo cerca de la línea del agua. Y ya por último chicas, tengo esta esponja que la verdad a mí me gusta mucho, ya me la han visto en unos videos anteriores. Es esta esponja que tiene como un listoncito para que tú metas tus dedos y así apliques mejor el producto. Esta esponja en especial me gusta para polvos, como por ejemplo cuando voy a hornear el rostro, aplico el polvo traslúcido con esta esponja. Y bueno chicas, esto sería todo, fue un video muy corto, pero espero que les haya servido. Sé que a veces es muy difícil ir a conseguir una esponja y vemos muchos modelos, no sabemos ni para qué pueden funcionar, pero bueno chicas, ya les di una idea y espero que les sirva. Nos vemos, bye bye.